Vamos con la formación del equipo local, lo hace con John Michael Williams, número 21 es el portero, Aubrey David con el número 2, Joamin Jones con el 3, Sheldon Pateau con el 4, Dynas con la número 1, Félix Guizando con la 2, Maynard Figueroa con la 3, Henry Figueroa con la 4, Emilio Izaguirre con la 7, Alfredo Mejía con la 8, Antonio Sano con la 9, Alex López con la 10, Cato, busca Cato, le queda la sonda, cuidado, le pega, le pega, Cato, veremos al portero, Uba López en el fondo, la manda a la final y es tiro de esquina, López manda a tiro de esquina, repetición, Banco Ficosa, el banco patrocinador oficial de la selección nacional, con la mano derecha, Uba López, vamos a buscar la portería de Williams, a buscar ese primer gol en el partido, centro de verdad, el truco de la posibilidad, va a llegar el balón, aquí el segundo fue usted, y John Michael Williams, que la va a ganar, se la ganó, Albert Ellis, sigue el pelín y lo puede llegar, el guión de Jorge Claros, sigue la posibilidad, la manda a él, queda ahora el guión de López, gol, gol de mi país, gol, de mi país, gol, de mi país perdida, ahora sirven a Alex López para fusilar al portero, y hacer el pum 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 de mi país, ganamos un solantero. Qué golazo de Alex López, viene precedido de un gran gol del portero William, qué golpeo se hace, pero esta es una pelota fácil para el arqueo de Trinidad, la deja ahí, parecía perdida la acción ofensiva, pero llega la pelota hacia Alex López, y ahí Alex López, es el séptimo gol en Catracho, en esta eliminatoria. Pobre David, pelota que viene arriba, bueno, los acabamos de salvar, señoras y señores. Sí, la tuvo una repetición fricosa, el banco patrocinador oficial de la selección, llegó solo al segundo poste, y lo podemos ver como pica la pelota ahí, la gente del porte que defiende a Hugo López, cuando tendríamos que trabajar para el segundo gol, lo estamos viendo a través de la patraca de cara del 5, a través de deportes de la licentro, hoy más que nunca, aquí está Rommel, que otro vamos, Rommel romántico, centro, por el segundo, gol. Rommel, 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 Rommel. Rommel, 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 Rommel. Rommel, 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 Rommel. Eso se puede equivlar, se puede fracturar, esto es terrible, estos jugadores de Trinidad de Tobago son demasiado imprudentes. Dueña, vamos a atacar la portería de Jean Michael Williams, aquí toca Emilio, la dejó para Rommel, el Rommel viene para Emilio, la posibilidad del centro que viene para el segundo poste. ¡Poste dice! Poste de Albedelis, sigue el toque de él, y va a llegar a disparar la... Estamos saludando a la gente que nos está viendo en todo el país, en San Luis, Santa Bárbara, y en todo el país, y por supuesto, nos reportan la gente desde Frankfurt, Alemania, está viendo el partido. Trinidad de Tobago, aquí se va acercando, ya la jugó Jones, Joey Jones, sigue Joey Jones, marcado por Félix Cicento, se acerca, sería el jugador, la mandaja, y la minera, con la posibilidad para Molina, sigue volviendo a Bacato Cámpido, que puede ser el disparo, nos saca, vamos a salvar nuevamente, marcar un penal, marcar un penal a favor de seguida y Tobago, cuando había fallado, guerra era el guerrero, y además tiene la María lista, cuando había fallado, para Emilio, y si es Emilio, se tiene que ir, se tiene que ir Emilio, no juega el partido frente, ahí está la roja, tiene razón, el día María se va a Emilio, y ahora la gente se pone igual, porque, excusa a Emilio, desaprovechar la ventaja, y ahora la gente se pone igual, vamos a ver si lo falla, Junio, listo para encarar, a ver si lo falla, quizá John le pegó, gol, 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 gol de la selección, el de la Tomago, el sustrato de Chico, para engañar a los colombes, el de la Tomago, uno, con un lado, a los 22, el último tiempo de tiro penal, fue falta de Emilio y Zaguirre, que le cuesta, dejar la segunda amarilla, la condición, ahora estamos ganando, pero, en igualdad de condiciones, días son frescadas, y que logra un buen, la voz, es un espinoso, y ahora, la voz, y ahora, la voz, la voz, la voz, el de la Tomago, no le pegó, el de la Tomago, y mi mejor, la voz, el de la Tomago, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!